Mi corazón herido está, lo he intentado arreglar Me heredí piezas al intentar, me lo llevé, lo llevé hacia mi hogar Hoy me asusta lo que soy, mi mente siente el descontrol Delicioso silencio que hay aquí, hoy llévame, llévame hacia mi hogar Me agaste el amor que guardé, siempre hubo las de perder Este pueblo soy esto un arcade, me volví adicto a este juego verde Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder ¿Cuántas monedas gastamos ya? Darnos por vencidos no nos costó Mil final antes de comenzar Pero aún así, aún así me quedé aquí Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder Hoy ya sé, hoy ya sé, que amarte es un juego a perder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.